Hoy los traigo a dar un pequeñísimo paseo por un pequeñísimo tramo de Hollywood Boulevard. Hay demasiadas cosas por ver, por hacer, por visitar. Hay placitas, hay tiendas, hay restaurantes, hay museos. Hay muchísimas cosas por ver y la verdad es que hay muchas opciones para comer. Y también si solamente nada más quieres venir a ver las estrellas que están sobre la acera, es la mejor distracción y la verdad es que se te va a ir el tiempo volando porque hay demasiadas también para buscar tu artista o tu cantante favorito que probablemente tenga aquí su estrella. Como vieron aquí atrás está el metro pero hay muchas formas de llegar a este lugar. Al igual que si vienes en coche sí está un poco difícil encontrar estacionamientos vacíos pero sí hay bastantísimos así que puedes estar viendo entre las callecitas y buscando algún estacionamiento cerca del lugar que tú vayas a visitar. Así que desde các parte de los locos se encargar a visitar. Así que se transforma por una poca. Lo voy a volver a visitar. Ya lo voy a visitar. Marcella Street Metro Ya lo voy a visitar. Y esta es una tienda grandísima Como acaban de ver aquí afuerita De verdad se ve súper grande Es una tienda de souvenir Y hay miles de opciones para llevar de recuerdo Así que miren, bueno La más emblemática creo yo que es la estrella Ya sea esta en imán O también hay unas estrellas más grandes Y bueno, aquí vamos a encontrar recuerditos De absolutamente todo lo que estés buscando Al igual que también hay ropa Y algunos juguetes ¡Gracias! 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 Me encantaría que dejaras tu precioso like en este video Si es que te gustó Y también estaría padrísimo que te suscribieras No olvides ver los demás videos del canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!